...de Canal 2 Televisión de San Antonio. Se lo habíamos adelantado en nuestros titulares. Tenemos imágenes exclusivas de lo que fue el rubo en la jornada de ayer a los trabajadores que se dirigían en la camioneta de Rafael Letelier, de este servicio centro, hasta el banco para hacer un depósito y que fueron en el camino interceptados por unos sujetos que con gas pimienta y armas se llevaron este cuantioso botín. Detalle de las imágenes y de lo que ha pasado en las horas posteriores a este acontecimiento, a este asalto, lo tenemos en el contacto con nuestro colega, el periodista Juan Manuel Olivares. ¿Qué tal, Juan? Adelante. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a esta hora en la Fiscalía del Ministerio Público de San Antonio para conocer más antecedentes sobre este hecho policial ocurrido durante la tarde del día lunes en pleno centro de San Antonio. El asalto a una camioneta que transportaba los dineros de la recaudación del fin de semana de la estación de servicio de Rafael Letelier, en un asalto que llama la atención por la planificación, por la osadía de los delincuentes. Vamos a conversar con el Fiscal Jefe de San Antonio, el abogado Samuel Núñez. Bueno, el abogado llama la atención este hecho inusual en San Antonio por la planificación y también por la violencia con la que actúan estos sujetos. Sí, es verdad que dentro de lo que yo he conocido antes de mi llegada a San Antonio y el periodo que estaba el Fiscal Jefe, es poco usual. Son usuarios los asaltos, o más bien hemos estado acostumbrados a otro tipo de asalto a lugares establecidos, no a un vehículo en movimiento, a un vehículo en la calle como era este. En efecto, unas cuatro personas se acercaron hasta un vehículo que se encontraba en la calle que transportaba la recaudación del día de la benzinera y aparentemente usando alguna clase de elemento como gas tóxico lograron sustraer este dinero a las personas que estaban ahí a unos metros, a unos cien metros aproximadamente del lugar en que este dinero se recauda. Al lugar concurrió personal de la CIP, llamados por el Fiscal de Turno, Boris Méndez. Están haciendo diligencia, están obteniendo las imágenes posibles de cámaras del lugar. No se han hecho acercar eventualmente del mismo benzinera porque por la forma de actuar parece evidente, no hay que ser muy perspicaz para ello, que estas personas sabían a quién asaltaban, sabían lo que transportaban y por tanto ya hay un punto, una beta investigativa. Hay varios testigos en el lugar que dicen que estos sujetos además estaban armados. Se trata de un grupo que trabaja de manera coordinada, planificada y dispuesto a actuar sobre seguro. Sí, evidentemente hay una coordinación previa, es decir, tener la noticia de que hay un vehículo particular, no demasiado llamativo, que transporta una gran cantidad de dinero, requiere una coordinación previa, unos datos previos, requiere... Además que la forma en que se hace en la vía pública, en la calle, debe haber planificación, por ejemplo, acerca de las vías de escape. Una verdadera coreografía es lo que pasa. Exactamente, ellos escaparon aparentemente por calle Hermanos Carreras. Ahora, abogado, aprovechando esta contingencia, podríamos aprovechar también de hacer algunas recomendaciones a la ciudadanía. En esta época aumentan este tipo de delitos en la calle, el robo a locales comerciales, por las aglomeraciones, por todo lo que sabemos que ocurre en esta época. Sí, mire, es como bien lamentable, pero porque la gente normalmente actúa de buena fe. La gente no espera, en San Antonio y en China en general, no espera ser asaltada. Y puede caminar por la calle con valores, con dinero, con una gran cantidad de dinero, probablemente lo han hecho muchas veces, y no han sufrido asaltos. Pero quizás ya sea el tiempo de tomar algunos recaudos. Quizás si hay que transportar valores importantes, avisar a carabineros, por ejemplo. Sé que carabineros no está para recordar, para actuar de guardia de seguridad, pero quizás avisar a carabineros que va a circular por un momento, unas cuantas cuadras, una cantidad importante de dinero, sería recomendable. No dar, no actuar tan confiadamente como, por ejemplo, que no digo que este sea el caso, pero de dar noticias acerca del transporte de valores, o andar con elementos valiosos, y dejarlo descuidadamente, por ejemplo, dentro de los autos, que eso ya, ya espero que la gente haya rendido de las malas experiencias, en cuanto, por ejemplo, dejar computadores, notebooks dentro de los, a la vista, incluso no a la vista, hay algunos elementos que permiten detectarlos dentro del vehículo, sin que estén a la vista. La pila de cuarzo de todos estos elementos digitales, siempre está funcionando, y hay elementos que le permiten detectar en autos estacionados, por ejemplo. Así que, precauciones mínimas que podrían ayudar mucho a la calidad de vida de las personas. ¿Y otra cosa que ayuda es denunciar los delitos para poder focalizar también el trabajo preventivo? Por supuesto, yo comprendo, yo soy un fiscal que lleva muchos años, desde que comenzó la reforma en Chile, digamos, y comprendo la desazón, comprendo que a veces significa una pérdida de tiempo, las personas podrían creer aquello, y muchas efectivamente de las causas se archivan. Pero uno de los elementos que, desde hace poco, desde el año pasado, desde fines del año pasado, e implementado desde mediados de este año, son las unidades de foco. San Antonio tiene una unidad investigativa de focos, en que toda esa información que antes se perdía, que eran las causas archivadas, las causas que no llegaban a nada, digamos, esa información actualmente se está trabajando. Y así, hay un proceso de trabajo en que se determina qué foco es relevante, con qué foco, y qué es un foco, por ejemplo, robos de radio de vehículos en una calle, eso es un foco. Robos de elementos computacionales en un sector, otro foco. Eso se tiene que, es un proceso de trabajo, se decide con el fiscal de foco, que está en San Antonio, y el fiscal regional, y esa información se usa. No es en balde, aun cuando se archive la causa, no es en balde la denuncia. Por eso también, si usted me permite, un llamado a hacer la denuncia, que por último sirve como información. Muchas gracias por conversar con nosotros. No, de nada, gracias a ustedes. El fiscal jefe de San Antonio, Samuel Núñez, aprovechando también la contingencia para hacer algunas recomendaciones en el contexto de la investigación que se lleva adelante por este violento salto ocurrido ayer en pleno centro de nuestro puerto. Ampliaremos desde luego esta noticia en nuestras ediciones posteriores. Volvemos al estudio con más informaciones. Adelante, buenas tardes.